Marcela, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Vamos a hablar de multas sobre todo, después vamos a recordar también los casos aquí en la provincia de Mendoza. Así que si les parece comenzamos repasando las placas que hemos preparado por datos suministrados por dos fuentes. Por un lado el Poder Judicial de la provincia, de la Justicia Provincial, y por otro lado del Ministerio de Seguridad. Y también hay datos aportados por salud. La primera placa entonces tiene que ver con la cantidad de imputaciones. Miren, ¿cuál es este número? Desde que comenzó la cuarentena aquí en la provincia de Mendoza, el día 20 de marzo, se han realizado diferentes multas por un montón de cosas. Algunas tienen que ver, y según la instancia que tuvimos de cuarentena, porque una juntada no habilitada, porque una visita familiar que no estaba habilitada, porque fui a comprar con un documento que no correspondía por el día. Por lo que sea, o por circular fuera horario, hay 7.000 imputaciones en la justicia de Mendoza. Esto es en infracción al Código Penal por violar la cuarentena, entonces, desde el 20 de marzo. Y 250 condenas se han dado hasta el momento en la justicia provincial. La primera la vemos ahí, que fue el día 6 de mayo, un año de prisión en suspenso y 20 horas de trabajo comunitario para un hombre que había violado en tres oportunidades la cuarentena. Había salido de su casa y había ido una vez a la casa de un amigo, otra vez se había juntado a tomar algo con otro amigo, había salido de su barrio, no lo podía hacer. Fue la primera condena. A partir de ese momento, hasta hoy, 250 condenas. Pasamos ahora a la segunda placa. Y esto principalmente es lo que se está condenando. ¿Esto qué dice? Es la violación al artículo 205 del Código Penal que dice será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violar es las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Y en la otra placa, recordemos que también hoy la policía puede imputar por otra que ya vamos a recordarla dentro de algunos minutos nada más. Miren, pasamos a estos números. Miren qué importantes. 7.000 imputaciones por violar la cuarentena, decíamos. 50 pertenecen por reuniones clandestinas. Algunas muy famosas, muy conocidas. O que tomaron estado público de otra manera. La fiesta del barrio Espejo es una... La fiesta de Guaymallero, acá en Las Heras. La fiesta de Guaymallero, en la que hubo más de 112 personas, entre ellos un menor de edad, es otra. Correcto. Después está la que ocurrió del caso 98. El caso 98. Del Usuriaga, en Maipú. Que fue el primero que se conoció con nombre y apellido, porque le dio a conocer la justicia. Que sigue detenido. Esta mañana preguntamos si continúa detenido esa persona que trabajaba en una bodega, que contagió mucha gente, que fue a una fiesta donde, bueno, mucha gente terminó contagiada. La otra, la de los motoqueros que festejaron el cumpleaños cerca de Alma Fuerte también. Claro, un sábado a la tarde. Y, bueno, la de Guaymallero, que decía Noelia, que también muy conocida, porque la verdad que entraba gente, mucha gente, hasta un menor de edad, viene el lugar. Y algunos municipios más alejados, que lo hablábamos más temprano. Después estuvo la de Rivadavia. Y Rivadavia en dos oportunidades, porque ayer también estábamos hablando de un festejo en Rivadavia. De un festejo de 18 años en Rivadavia, donde algunos huyeron y 7 fueron aprendidos. Bueno, conocimos esa. Supongamos que fueron 7 casos u 8, los más conocidos. Algunos también involucraron a funcionarios de gobierno. Pero, sin embargo, son 50 las reuniones, que fueron, o sea, mucho más alto el número, que fueron detectados, imputados y que van a tener condena. La otra fue la de la paz. La de la paz. Ahí está, que festejó el cumpleaños de su hija, la funcionaria. Y después tenemos, por las 50 reuniones clandestinas, 600 personas imputadas. Ojo a los chicos que quieren violar la cuarentena, porque, miren, hasta ahora hay 600 personas imputadas por esas 50 reuniones clandestinas. Y 250 condenadas. Y 250 condenadas. Está el caso más conocido de la Reina Nacional de la Vendimia, que les secuestraron el celular. La de Rocío Tomini, que se secuestró el teléfono. Claro, ahí eran 6 personas, también se está imputando. No sé si se han terminado de imputar a todas, se secuestra el teléfono. Porque esto lo tienen que saber también quienes hacen esa juntada. Hay una multa de 50 mil pesos para la persona, digamos, donde se realiza la fiesta. Después hay imputaciones penales que tienen que ver con todos los participantes, porque, digamos, hubo un error o estuvo en la ilegalidad del dueño de la casa, pero también todos los que participaron de ese evento. Que tienen que saber también que hay tiempo de cárcel. Tienen que saber también que si hay una condena previa es muy posible que quedes detenido. Pero fíjate lo que ha pasado con el chico del caso 98, todavía está detenido. Y bueno, hay multas, la verdad que hay que cuidarse y no hay que incumplir la cuarentena. Son números que uno no conoce porque generalmente hablamos de una fiesta y hablamos de un grupo determinado, imputado, los que tienen la posibilidad de no ser individualizados, porque la justicia no alcanza a saber quiénes estuvieron en ese lugar, pero son números realmente altos que nos deja esta pandemia y esta situación aquí en la provincia de Mendoza, Marcelo. Si les parece, repasamos ahora los números que se dieron a conocer. Ya para finalizar, por parte del Ministerio de Salud de la provincia, acá tenemos ayer. Hoy no hay novedad con respecto a números de personas fallecidas o nuevos casos. Esperaremos el parte de la tarde. 92 nuevos casos. Tenemos personal de la salud, un solo paciente. Con nexo por contacto estrecho. Acá tenemos 69 pacientes y con nexo en investigación 22 pacientes y tenemos un número importante que son 47 personas recuperadas y sí tenemos dos fallecimientos. Tenemos un hombre de 79 años que estaba internado en el hospital privado desde el día 27 de julio y que tenía patologías de riesgo y una mujer de 85 años que estaba internada en el hospital español desde el día 31 del 7 y que presentaba hipertensión y también problemas cardíacos. Dentro de estos casos se informó ayer, y esto fue una novedad que también la van a conocer esta mañana por parte del gobierno de la provincia. Antes de eso les cuento, 1.793 casos tenemos aquí en la provincia de Mendoza hasta ayer, 55 importados, 1.433 por contacto estrecho y 295 en investigación. Ahora sí les cuento que dentro de estos casos, los últimos informados ayer por el gobierno, se conoció que hay un funcionario del gobierno provincial que pertenece al Ministerio de Economía y Energía de la provincia, de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, que tiene COVID positivo. ¿Qué es lo que pasó con este funcionario? La última vez que fue a trabajar fue el día 23 del 7, hace bastante. Tuvo síntomas, el día después se aisló, le hicieron un primer hisopado el día 27, que dio negativo, sin embargo, como estaba con síntomas, igual continuó aislado en su domicilio. Él hace un segundo hisopado y ese hisopado dio positivo y ayer finalmente se confirmó que tiene COVID, que se encuentra bien, tenía síntomas más complicados al principio, mucha fiebre y demás, pero ya está mejor internado en el hospital. Te pregunto por el resto de la gente de casa de gobierno que trabajaban con él. Bueno, hay gente que está aislada, pero hasta el momento, como él comenzó con los síntomas e inmediatamente dejó de ir a trabajar, con síntomas lejos, inmediatamente dejó de ir a trabajar, no habría ninguna persona contagiada. Se ha desinfectado el lugar y, bueno, continúa todo con el trabajo normal, bueno, con esto del aislamiento nada más de las personas más cercanas a él, su secretaria y demás, pero no hay personas contagiadas hasta el momento y la verdad que han pasado muchos días. Desde el día 24 sería de julio. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Muy amable. Gracias por ver el video.